¡Hola mis preciosas Terry Girls! ¿Cómo se encuentran? Hace tiempo que no platicábamos. Hoy es 5 de noviembre del 2018. Ya ha pasado un buen ratito desde que no habíamos tenido comunicación y era obligado tener esta pequeña charla y pues comentarles todo lo que ha ocurrido ahora sí que detrás del canal que a veces la gran mayoría no se da cuenta porque no están inscritas en el grupo de Facebook. Por allá están un poquito más al día de lo que se comparte y de lo que se hace. Pero yo tenía muchas ganas de platicar con ustedes y apenas hasta hoy tuve la oportunidad de sentarme después de casi dos semanas que no había retomado el micrófono y pues ya tenían ganas de platicarles todas las cosas que han pasado en estos días. Primero que nada, bueno ya escucharon un poquito, vuelvo a estar otra vez enferma, volví a recaer con la gripa y ahí ando un poquito gangozón. Ustedes disculpen la ronquera y la voz no tan buena, pero aún así ya tenía que venir a platicar con ustedes y hacerles saber de varias noticias importantes. La primera es que bueno, las historias de noviembre, de octubre, perdón, de las lunas de octubre que eran de misterio, terror, suspenso, pues hemos casi llegado al fin y teníamos una actividad pendiente con Astaret Beruk y Sushet Vampire. Así es que ya había realizado la rifa hace días atrás, pero no me había sido posible venir a decirles quién ganó. Y pues que creen que ya habemos ganadoras del manuscrito de Sushet Vampire y del fanart que dibujó especialmente Astaret para esta ocasión. Un fanart de Terry. Un fanart que ella ya presentó allá en el grupo de Terry Girls de Facebook, por allá ya no los hizo, ya no los mostró, ya no, ya nos compartió cómo es que ella dibujó a este Terry que va a obsequiar y pues ya sabemos quiénes son las afortunadas por haberse llevado estos premios gracias a Astaret. Bueno, pues nuestra primera ganadora, la ganadora del manuscrito de Sushet Vampire es nada más y nada menos ¡Adiós! ¡Es Annie Gonazales! ¡Bravo Annie! Annie, tú eres la ganadora del manuscrito de Sushet Vampire de Astaret Beruk. Muchas felicidades, corazón. Necesito que te pongas en contacto conmigo a través del grupo o de la página de Facebook Candy Candy, mi fanfic favorito, que es mi página y por ahí te conectas al grupo. Para poder también enlazarte con Astaret Beruk, para que puedas ver lo del manuscrito y lo del envío y todos esos detalles. Bueno, pues mi querida Annie, muchas felicidades. Ahí estoy poniendo la fotito del perfil para que no se confunda quién es la persona. Ella es nuestra ganadora del manuscrito. Muchas felicidades y gracias a todas por participar. De las 42 personas que se anotaron, 20 al fin pudieron reunir los requisitos para entrar a la rifa al final. Y pues bueno, ya se leyeron los nombres ahí en el canal. Se hizo la rifa en vivo y ella resultó la ganadora. Pero además, además de que Annie ganó el manuscrito, había un segundo regalo, como ya les dije, que era el fanart de Terry. Y bueno, pues nuestra segunda ganadora es nada más y nada menos que... ¡Eli Rose! ¡Bravo, Eli! Tú eres la ganadora de el fanart de Terry que dibujó Astaret Beruk. Así es que querida, también, si todavía no estás por ahí en el grupo, por favor, ponerte contacto a través del Facebook. Igual que Annie, a través de la página Candy Candy, mi fanfic favorito. O del grupo, o de la chica de Terry, de ahí de Facebook, abajo de la descripción, ahí vienen los enlaces para que no batallen. Tanto para la página, como para el grupo de Terry Gears. Así es que, chicas, pues muchas felicidades. Y a todas las que participaron, muchas gracias por atender la invitación. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que puedan ver que, pues, están respondiendo a las actividades que les ha gustado. Y que este giro tan, pues se puede decir así que de 180 grados a las historias de tan románticas que veníamos con páginas blancas y de pronto, y con miel salada, y de repente damos este giro con estas historias magníficas de terror. Bueno, pues, eso nos lleva a la segunda parte de este pequeño mensaje. Y es, pues, mandarles un abrazo, un cariños. Porque ya sabemos que, bueno, acá en México y en muchos países, en varios países latinoamericanos, festejamos lo que es el Día de Muertos, el 2, el día primero y 2 de noviembre. Festejamos nosotros acá a nuestros seres queridos que se han adelantado en el camino. Y, bueno, yo les quise compartir por ahí unas fotitos de una experiencia familiar, personal, que vivimos acá en nuestra ciudad, porque es la primera vez que se da lo que es la alumbrada, como se hace en la región de Michoacán, allá del centro de nuestro país en México, que es, que significa ir al cementerio o al panteón, pero de noche, a estar un ratito allí con nuestros seres queridos, que ya se nos adelantaron y fue una experiencia muy, muy bonita. Así es que a todas las que pudieron festejarlo de alguna forma, las que hicieron, las que pusieron sus ofrendas, las que hicieron altares, las que de alguna manera participaron en actividades que tienen que ver con el Día de los Muertos, pues un abrazo muy grande, porque acá en México esta fecha es totalmente una fiesta. Es recordar y hacerles como una fiesta del recuerdo de bienvenida a las almas de nuestros seres amados. Y es un día, pues para los mexicanos, verdad, sobre todo, muy alegre, porque lo vivimos como una inmensa fiesta. Y bueno, yo quise compartirles, después de un rato que no platicaba con ustedes, compartirles estos momentos familiares, pues bastante privados, pero yo quise compartirlos con ustedes en agradecimiento a todo lo que ustedes me comparten en los comentarios. Así es que abrazos a todas, espero que hayan pasado unas hermosas fiestas de Día de Muertos, familiar, y que lo hayan vivido intensamente, viviendo nuestras tradiciones maravillosas. Y bueno, chicas, también no recuerdo, si les hay, perdón, un poquito se me va la respiración, si les había comentado anteriormente que me iban a hacer unas entrevistas. Bueno, también ahí les voy a compartir unas fotitos de cuando fui a la radio, de cuando me entrevistaron. Quizás un poquito más adelante y con un poquito más de tiempo les pueda traer toda la entrevista que me hicieron y compartírselas para que les escuchen. Bueno, el puro audio, obviamente, porque es difícil para mí grabar lo que fue el video en vivo, pero ahí les estoy compartiendo unas fotitos de la primera entrevista, que fue en EXA, y la segunda entrevista fue un día después, o dos días después, en otra radiodifusora local, donde estábamos hablando sobre las lecturas para los niños, la importancia de la lectura, porque también creo que, no recuerdo si ya les había comentado que me invitaron precisamente a leer a una escuelita una historia escrita por mí, que es una historia que está aquí ya en el canal, fue creo que la segunda que subí, dos salmas en el cementerio, para leerlas a los niños en una escuelita en la cual me invitaron, y también ahí les estoy compartiendo unas fotitos donde estuve ahí leyéndoles. Todo esto ocurrió todos estos días que no me han visto, fue unos días de bastante actividad para mí, por eso me han visto un poco alejadita y sin comentar, y sin tiempo ya tampoco para sentarme al micrófono, hasta apenas ahorita vengo, ahora sí que desacelerando un poco y dándome la oportunidad de comentarles todo esto, y pues nada, seguir agradeciéndoles por todos los comentarios, por seguir viendo las historias, por no dejarlas, y pues bueno, con una, con otra noticia, ya después de todo esto y de haberles compartido todos estos momentos, pues con una noticia, pues qué les puedo decir, un poquito triste sí, pero también absolutamente necesaria, voy a dejar el canal por un breve periodo de tiempo, porque necesito prestarle atención absoluta a mi proyecto personal que he venido haciendo desde hace varios años, es un proyecto que ya les había comentado, que me está aquí robando las energías, quitando las energías, por qué no decirlo, porque es un proyecto que ya necesito sacar, entonces el hecho de estar también muy metida en el canal, leyendo historias, preparando las ediciones, grabando, realmente sí me quita un poquito de tiempo, y sobre todo la atención en mi concentración a lo que es este trabajo, quiero pedirles por favor que no se vayan de mi canal, que pronto voy a regresar con más historias, con las historias que me quedan pendientes todavía, con mis propias historias, porque ya me las han pedido mucho, destino, deuda saldada, gentleman, entonces todas mis historias que todavía están ahí, las historias larguitas, se las voy a traer, a lo mejor una vez a la semana, un capítulo, no quiero prometer nada, porque quiero llevármelo con calma, y no sufrir más ansiedad por quedar mal, ustedes bueno, ya casi tenemos un año de conocernos, un poco, un mucho, y ya saben que sí, la verdad sí me estreso por no cumplir, por no cumplir a cabalidad lo que yo dije que iba a hacer, entonces este proyecto ya me tiene, ahora sí que con agarrada de la oreja, de que ya termina, ya finiquita, ya sácalo de tu sistema, han sido, pues vamos para seis años, ya con él, entonces es demasiado tiempo, y necesito, ahora sí que desexpresarme, de esta maravillosa historia, la cual le guardo muchísimo cariño, precisamente por ser la primera que terminé, y que, pues ya, necesito salir a la luz, entonces necesito este tiempo, para dedicarme a ello, y pues pedirle su comprensión, si quieren saber, yo voy a seguir estando activa, allá en el grupo de Terry Gills, pero el canal por lo pronto se va a quedar hasta aquí, hasta que vuelva a regresar, con más historias, pero si quieren tener más contacto, pueden irse allá al grupo de Terry Gills, no pasa nada, solo díganme que vienen de aquí del canal, y yo las acepto, porque a veces son demasiados nombres, y a veces ya no las identifico, porque hay mucha gente nueva, además díganme que vienen de aquí del canal, y perfecto, van para adentro, allá también estamos leyendo en vivo, otras historias, por medio de Facebook Live, más relajado, más tranquilo, porque ahí no hay continuidad, tan seguido como aquí, por eso eso no me causa tanta ansiedad, ni tanto estrés, porque son en puros ratitos libres, los videos ahí se quedan guardaditos en el grupo, y pueden verlos cuando ustedes quieran, ahí pueden interactuar con mucho más chicas, hablamos de otros temas, y pues nos seguimos divirtiendo, y conociéndonos, así es que pues un fuerte abrazo a todas, creo que no fue demasiado largo el videíto, a lo mejor les comparto lo que es la entrevista, voy a checarlo a ver cuánto dura, y pues bueno chicas, agradecerles intensamente, todo su cariño, todos los mensajes privados que me han mandado, que cómo estoy, que cómo encuentro, que si estoy enferma, que cuándo regreso, bueno pues esos son los motivos, un fuerte abrazo a todas, yo espero haberlas todas por allá, por el medio del grupo de Terry Girls, ahí están los enlaces, abajo en la cajita, de las descripciones de los videos, ahí encuentran los enlaces, a la página y al grupo, y por allá nos podemos ver, y tener un contacto más cercano, así es que bueno, por ahora me despido, a Ningo Nasales, y Eddie Rose, muchas felicidades preciosas, no olviden comunicarse por ese medio, para hacerla, acercarlas a Astaret, y que podamos verlo de sus regalos, y bueno a todas, pues las que cumplen años en noviembre, las que cumplieron en octubre, muchas felicidades, un fuerte abrazo, chicas, muchos besos, muchos abrazos, las voy a extrañar de veras, porque me encantaba leer sus comentarios, pero espero meter motores al máximo con eso, y regresar lo más pronto posible, ya sea con una de mis historias, de tanto que me la están pidiendo, así es que bueno, hasta aquí le dejo, nos vemos muy pronto, y cuídense bastante, bye, bye. Posdata muy muy grandota, si fue posible rescatar el audio, porque yo tenía las dudas de que no se pudiera, pero si fue posible, así es que a quien gusta escuchar, aquí les traigo la entrevista, que me hicieron en la estación EXA, de Monclova, en el programa de La Cabina, así es que quien guste, pues están invitados a escuchar, muy interesante, me encantó, muchísimas gracias, a todas las chicas que me apoyaron, con sus mensajes, ahí en la página, de la cabina de EXA, y en el momento, en que se estuvo transmitiendo, por Facebook Live, muchas muchas gracias, a todas ustedes, por el apoyo, de verdad, fue un día, muy muy especial, para mí, así es que chicas, que están aquí en el canal, anímense a formar parte de Terriguils, y poder compartir, todas estas experiencias, con ustedes, de forma más cercana, bueno, sin más, pues aquí les dejo la entrevista, y espero la disfruten tanto, como lo disfrute yo, muchas, muchas gracias, por hacer esto posible, bien, son partes de las comunidades, de nuestro personal vinculado, de la semana, saludos a todas, Dr. Reguiles, de Rigo, de su fin, aquí estamos en Ecta, en la entrevista, ok, gracias a todos, saludos a todos, y gracias por acompañarme, por su suerte. Ya estamos arrancando el más uno señores Híjole, la verdad que placer señores Digo, ya tuvimos la oportunidad de estar platicando Detrás de la música por ahí Estoy platicando con Mayra y Jesús Bienvenida Mayra Muchas gracias, Alberto y Valeria por invitarme Estoy fascinada y un poquito nerviosa No pasa nada, la verdad es que en esta ocasión quisimos Obviamente invitar, como ya lo vieron La carita Moncloa, señores, para que nos salga bien Invitar obviamente al escritora moncloense Mayra Jesús Porque, híjole May, nueve años ya de trayectoria Sí, así es, nueve años escribiendo Dice Oscar Wilde que lo único que se necesita para llamarse escritor Es escribir Y es lo que yo llevo haciendo desde hace nueve años Nueve años, iniciaste con Deuda Saldad Vamos a entrar así un poquitito de cómo iniciaste Uy, inicié con esta historia porque tenía muchas inquietudes Porque el tiempo vivía en Monterrey Me sentía muy solita, estaba ya con mis hijos y mi esposo Entonces esta historia se empezó a fraguar Con la necesidad de decir muchas cosas que trae yo dentro Yo me manejo de lo que es el fandom del Kani Kani, del manga de Kani Kani Entonces todas estas situaciones se usan con estos personajes Y pertenezco a esta comunidad que es de grandes escritoras Incluso ya algunas han saltado ya a lo que son las grandes ligas Y ya están vendiendo sus libros propios en Amazon Y han salido de ese fandom Con la obra, o si le puedo llamar obra, o con el libro, vaya Deuda Saldad, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir? Tarda mucho tiempo, tardé tres años en escribirlo Sí, es mi historia más larga, la más leída, con la que más se me conoce dentro del fandom Y bueno, es mi primer bebé, se le puede decir así Excelente, treinta y dos historias en nueve años Así es, treinta y dos historias ¿Qué te inspira a escribir para los demás? Híjole, me inspiro primero en necesidad de sacar algo dentro de mí Y de poner estas ideas en papel, subirlas Y ver que las personas que me están leyendo en partes donde jamás me imaginé llegar Tienen la misma curiosidad que yo, las mismas preguntas que yo, las mismas inquietudes que yo Y ver que además puedo arrancarles emociones a esas personas con lo que se escribe Y es una comunicación muy especial porque a pesar de que somos escritores de San Mateo No estamos publicados por ninguna editorial El contacto con nuestros lectores es mucho más íntimo Y nos dicen cómo se sienten, hemos hecho amistades Hemos hecho amistades con gente de Chile, Venezuela, Estados Unidos, España De muchos otros países, de aquí de México, mucho más Entonces eso es lo bonito de pertenecer a un fandom como es el que yo pertenezco Y el que yo escribo Y ver que a la gente le gusta y te pide Sigue escribiendo más, cuéntame más, ponle más capítulos No quiero que se acabe, me hiciste llorar Todo eso te llena y te satisface Sin duda Oye, de hecho lo que comenta Digo, de estar en diferentes puntos de la República En diferentes, en otros países Llegar a otros países Déjame, te presumo rápidamente mi madre Que tuve la oportunidad de etiquetar la primera publicación del día de hoy En la cabina, vaya Y es impresionante el público De que ya que quieren escucharla Que a qué horas va a estar mal Y una porra impresionante mal Sí, bueno, yo tenía que etiquetarlas Porque, pues, es mucho el cariño Ellas me dan mucho a mí Y yo trato de corresponderles de la misma forma Tengo gente que está enferma Tengo gente que me dice Mientras estoy en mi terapia de cáncer Estoy leyendo tus historias Porque además ahora de escribirlas Ahora las narro por YouTube Abre un canal Entonces, es satisfacción De ver que lo que a uno le gusta hacer Puede ayudarle a alguien Que contribuye a alguien Pues es una maravillosa satisfacción Mucho más yo creo que Pues, la fama que puedas tener El factor en el que pertenezco Pues es muy específico Como les comentaba ahorita Es para gente ya bastante grande Cuando vemos esa gente Y ver a toda esta gente Que piensa y siente igual que tú Pues es maravilloso Y ver que les puedes contribuir A veces me dicen Voy de aquí al tráfico Y no has oído ningún capítulo Lo que te pasa Lo que voy a entretener Está muy largo el camino A veces tienen problemas Me dicen al escucharte Escapo de mi realidad Me tranquilizo Se no va a bajar el estrés Y eso es pues maravilloso Para alguien que escribes ¿Cada cuándo subes un capítulo Diferente a la red? ¿En la red? Bueno, ahorita generalmente Como estamos en octubre Y vamos a hablar de terror Pero ahorita estoy subiendo Un capítulo cada día De mis escritoras invitadas De sus historias de terror Estoy subiendo uno cada día Oye, pues súper bien Porque de repente Digo, tenemos que estar Allí en los quehaceres Del hogar De repente No has ocupado Y ya nada más Te pones tus iPods Y rápidamente Estás haciendo las cosas Escuchando Y como ya lo comentó May, señores En esta noche Pues obviamente Ya estamos en el mes Del terror Del horror O como le quieran llamar Pláticanos Cuéntanos un poquito De pues estas historias Que estás escribiendo Aló al mes Bueno, la necesidad del terror Nace pues De querer hacerlo De querer escribirlo Y de que aquí en el fandom Realmente somos pocas Las que nos hemos atrevido A usar este género Porque es difícil manejarlo Y obviamente Porque no A todos les gusta La historia que estoy compartiendo Ahorita es De una escritura Que se llama Esther en Perú Que se llama She Vampire Entonces Esta historia es sobre Una vampira Y me dice Tengo miedo O de bueno Mi nombre en la red Todos me conocen como Death No como Mayra Porque se fue mini De hecho así me dicen Quiero ver a Death Dice Tengo miedo Porque nunca he compartido Más allá de lo que es Este Hay nuestro circulito pequeño Entonces Al estar escuchando la historia Y ver Cuántas reproducciones Tenían en un solo día Casi más de mil O sea Para nuestro fandom Pequeño Que es mucho Entonces me decía Estoy asombrada De la cantidad de gente Que le ha gustado Yo pensé Que me decía ¿Cómo te atreves a escribir Esas cosas Tan Tan fuertes Tan duras Tan violentas Incluso? Pero eso no quiere decir Que el que escribamos Este tipo de géneros Nos haga personas malas O robas O sin copas ¿Verdad? Y ahí nace la creatividad Y la inteligencia La forma Como tiene cada una De expresarse Y este mes Yo he querido compartir Las historias De estas grandes Escriptoras Incluso hay literatas Hay una que es enfermera Hay una que es abogada Y durante todo este mes Vamos a estar Leyéndolas a ellas Y al final Probablemente les comparta La mía Que yo escribí Que se llama Como es momento ahorita De California Que es de Resuspenso Esa historia Que nos comentabas Que va dirigida También a los niños No La que va dirigida A los niños Se llama Dos almas En el cementerio Y está basado En un hecho real Que le ocurrió A una querida amiga Ecuatoriana Porque ella Este Fue alumna En una escuela De monjas Muy antigua En Ecuador En Guayaquil Ecuador Entonces ahí Se da mucho De espíritus De cosas de estas Entonces a ella Le ocurrió Este hecho Si quieren saber Vayan al canal Al su desafío De Youtube Y ahí lo van a encontrar Así es Oye más despacio ¿Cuál es el canal? Para que la gente Que nos esté escuchando Vaya tenga la oportunidad De conocer Ok Se llama Azul Zafiro Azul Zafiro Así es En Youtube En Youtube Entonces En la búsqueda Oye Es que me está dando miedo Así que En la búsqueda Vamos a teclear Azul Zafiro Y salen ahí Todas tus historias Así es O pueden simplemente Teclear Perdón Historias de Candy Inmediatamente Les va a salir Ahí el canal Porque nosotros Usamos estos personajes Inolvidables Candy Terry Albert El tío Abuelo La señorita Pony Clean Todos esos personajes Los usamos Para crear Estas historias La historia original Es de Mitsuki Japonesa Y hemos Ahora sí que Arrumpado a sus personajes Y así Los nuestros Queremos transmitir Todo lo que pensamos Sentimos A través de ellos Ok Oye Está bastante padre Porque como lo mencionabas Él está muy ad hoc A lo que es El mes de octubre El mes de Halloween Que todo mundo anda Con la espinita De que quiere escuchar Algo de terror Y pues bueno De repente no salimos Como que de lo mismo De las historias Y ya no sabemos Que la llorona Y las mismas leyendas Que escuchamos En la comunidad Pues bueno Escuchar esto Va a ser verdad mucho Así es Porque son historias Totalmente inéditas Que se ocurrieron A una persona Que se atrevió A escribirlo Y que se atrevió A aún más A compartirlo Porque cuando compartes No sabes Qué reacciones Vas a tener No es lo mismo Cuando un escritor Saca su libro Y pues no se entera Quizás muy abiertamente De lo que los fans O sus lectores Opinan Y acá no Porque apenas Ponemos un capítulo Inmediatamente Obtenemos la respuesta Y es constante Entonces como les puede gustar O como nos pueden odiar Y es un mundo Bastante mágico Realmente Sin duda Hace ratito Platicábamos Que tienes una invitación En una escuela Vas a platicar Acerca también De Digo de terror Alguna historieta de terror O vas dirigido A otro Género Me hicieron la invitación A leer Una historia Que fuera Escrita por mi Pero tienes una historia Que sea adecuada Para los niños Porque realmente Yo escribo Para gente adulta Este es el tramo El suspenso Y el erotismo Es lo que más Manejo yo En los escritos Entonces digo Mira tengo una Que se trata De este niño Que encuentra A esta monja Que lo ayuda Cuando le hacen bullying Y ahí se va Entonces Tiene una buena señal Y al final Es muy bonito La monja Ayuda a este niño Cuando lo encierran Ella lo saca De su celda Lo lleva a la habitación Porque sabe Que lo van a castigar Por no presentarse Y al final La madre rectora De la escuela De monjas Se da cuenta Que no cumplió Sus obligaciones Del día Por estar encerrado Y cuando sale Ve el cuadro Y dice Yo conozco a esta monja Pero nunca la he visto Si ella fue la que inauguró Aquí este hace 400 años Entonces ahí se da cuenta Que realmente Quien me ayudó Fue un fantasma Tategoría Ya tenemos Mierda Yo estoy viendo Por la vingadita Oye Esa historia Es la de los niños No quiero saber Los demás Pero sin imaginar Que es algo Como que muy angelical No creo que vaya Como que tan terrorífico No, no, no Claro Está enfocado Precisamente Porque es una historia infantil Es como un niño Que tiene unos 8 años Es el que le ocurre eso Es una historia adaptada Lógicamente Pero le ocurrió Como le dije A esta mía Cuando ella estaba Allí en el convento De un momento Mal, que interesante La verdad Digo Cuando me dicen Sabes que viene Una escritora En un cloba Viene a platicar Con usted Y dije Bueno, pues vamos a chicar Pero realmente El hecho de escucharte Es muy, muy placentero Es muy Este Se me hace muy interesante Digo ahorita Llega en mi casa Me acuesto Y me pongo Por ahí a buscar Este ¿Cómo me dijiste? Azul 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 Zapiro Hoy en la noche En la noche En la noche La vas a buscar Que atrevido Que atrevido Es bastante interesante Sin duda Sí, por supuesto Sí ¿Algo más que quieras Comentarnos, Mike? Para toda la gente En Monclova ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales Redes sociales Tengo una página Donde les recomiendo Justamente las historias Que nuestro fandom tiene Se llama Candy Candy Mi fanfic favorito Porque ese tipo de historias Se llama fanfic Entonces ahí hago siempre Recomendaciones Ahí tengo un grupito Privado Porque a veces Hacemos lecturas Así en Facebook Live Y el grupo De En YouTube Que se llama Azul Sanfiro Y donde estoy Yo narrando Las historias Que yo escribí Y las de mis compañeras En junio Por ejemplo Selegamos El festival de Eros Que es para adultos Porque era un género Puramente erótico Historias eróticas Y ahora en octubre Estamos leyendo Las historias De terror Para los amantes Ojalá nos sigan Y nos escuchen Oye May ¿Y no tienes en mente Alguna presentación Alguna lectura Que quieras hacer Aquí en la ciudad Para toda la gente Que le interese Bueno Alguno de los géneros Que tu manejas Porque digo Es bastante extenso No solamente este error Bueno Yo soy material dispuesto A donde me inviten Yo voy Porque yo Es lo que hago Hago escribir Hago leer Y a mover La visión De la gente Que les guste Que lo quieran Que sacarlos Del día a día Poder agarrar Su corazoncito Y hacerlo así Con las letras Que uno escribe Y hacerlo sentir Que siento yo Que el final último De la escritura De lo que escribimos Es mover emociones Hacer sentir emociones Y eso es lo único Que nosotros pedimos Mover emociones Y jugar Con tu imaginación Sin duda Yo creo que No debería de realizar Esta pregunta Porque cuando algo Nos gusta Pues obviamente Bueno algo nos apasiona Pues obviamente Todo en general Nos gusta Pero ¿Algún género Favorito que tengas Mami? Híjole el drama Me encanta el drama Romántico Me encanta Yo creo que Todas las género Nos gusta Y no crean También hay Yo tengo un amigo Escrito que es hombre Y que inclusive Leí una de sus historias Eróticas En junio Maravilloso Un saludo Al señor Lobo López Que es caricaturista De Jalapa Veracruz Saludos Entonces Él y hay otros También que se atreven A expresarse Porque pues esto Es expresarse Y compartirlo Con los demás A quienes les gusta Así es En tu biografía Leí una historia También que tienes Que es muy controversial Se llama Todo y nada También Para todos nuestros amigos Que tengan la oportunidad De leer Y de escuchar Todo y nada Señores La verdad Está bastante Bastante bueno Mal No me queda más Que agradecerte De verdad Yo creo que Una próxima Entrevista Si se viene con nosotros Por supuesto Así es Agradecerte De verdad El tiempo Que estés con nosotros El tiempo Que nos hayas O que nos des Para estar con nosotros En esto que es la cabina Y pues Qué interesante Me ha dejado Así Con la boca abierta Muchas gracias A ustedes Y pues Invítan otra vez Para que traiga mi libro Y mi edito De verdad Este Fulcado en Amazon Me invito Y se los presento Aquí por mucho Oye Súper bien Digo Porque Este pedazito De tiempo Nos sirvió Para conocerte Pero todavía Nos falta Mucho más O sea Creo que tienes Muchas cosas Por enseñarnos Y esperemos Si pronto Estás de vuelta Aquí en la cabina Te deseamos Mucho Pero mucho éxito Y pues Que haya muchas cosas Buenas para ti Editoriales Por favor Paren orejas Señores La verdad es que En Montclova Como siempre Lo hemos dicho Hay muchísimo talento En todos Los cantantes Escritores Panaderos Carpinteros De todos Señores De verdad Montclova Es una ciudad Pequeña Pero enorme Por toda la gente Que tenemos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señores Vamos a corte comercial May de Jesús Estuvo con nosotros En el más uno Gracias Regresamos con más Esto que es La cabina Que necesitamos Número Que necesitamos Tuyen De todos Van Tuyen Tuyen Gracias.